¿Y te fijas como se queda aplastado? ¿Te fijas? O sea, antes le aplastaba y le podía volver a aplastar para que se saliera. Una, dos, tres. Hay unas gatitas con luchos. Se me dice que hay un gato muy travieso. Oye, trae tú unas bollitas. Venga, venga, vamos a bailar.